Desde T-Systems, junto con nuestro partner Uno Logística, hemos preparado el informe de revolución tecnológica, en el cual hemos aportado diferentes casos de uso en base a nuestra experiencia y en los productos que desarrollamos en T-Systems. En este caso, pues os presento dos casos de uso como son el de trazabilidad y transparencia de la cadena de suministro y el de cuadro de mando en material de entránsito, en el cual damos solución con nuestro producto Digital Supply Chain y con su producto Digital Transport Tracking, en el cual, en un único sistema, dotamos de toda la información que puede estar desgregada en diferentes sistemas de nuestros clientes para facilitar la toma de decisiones. Toma de decisiones de actuaciones en el pasado con diferentes informes o actuaciones actuales y presentes en el time en vivo con el Digital Transport Tracking. Con lo cual, estamos facilitando una visibilidad 360 en toda nuestra cadena de suministro en un único producto.